estamos hoy día lunes 15 de febrero del año 2021 bueno ahora sí la lista que es lo que tú esperas cambiar hoy wow esta es una lista pero ya se me salió de la imagen otra vez ok aquí estoy de nuevo bueno aquí yo quiero que bueno y cosas que quisiera tratar es por ejemplo quisiera poder ser agradecida y es que es malagradecida sí porque por ejemplo cuando yo despierto en vez de dar las gracias a dios por despertarme lo que le pregunto es para qué me ha despertado perfecto y a cuál dios te refieres a cuál dios le vas a dar gracias porque hay muchos dioses a jehová el creador como sabes que es el creador por fe entonces fe y fe es porque te lo dijeron si no se lo hubieran dicho usted no lo sabría no claro que no pero este por ejemplo yo cuando despierto lo que siento es que para que me desperté cuando veo gente que que tiene tantas limitaciones físicas y da gracias a dios por por despertar cada día usted no lo sabe eso a usted eso no le consta que todos los limitados físicos se despiertan y dan gracias a ese dios no pero veo gente que son positiva a eso sí es distinto uno puede ser positivo puede ser negativo y usted lo que quiere es ser positiva si quiero ser positiva y otra cosa es que yo nunca termino lo que empiezo yo empiezo las cosas ese jehová tampoco terminó lo que empezó sí 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 a ver empezó la creación le quedó mal hecha decidió exterminar todo y mandó un diluvio universal oiga de esquieto ese micrófono que no lo escucho no lo escucho ahora sí ahora lo siento mejor si hizo la primera creación no le quedó bien hecha decidió mandar un diluvio a que acabará con todo luego la volví a empezar a hacer yo pregunto le quedó perfecta no no le quedó perfecta si estuviera perfecta usted no estaría solicitando ayuda todos seríamos perfectos y eso a ese ángel portador de luz luz bel también conocido como lucifer y usted sabe que ese negro de le torció ese negro le falló luego le pide el favor a un viejito a un tal no es que salve una pareja de cada animal porque él va a mandar un diluvio o sea que él ahogó todos los otros animales y todas las otras personas porque en ese momento sólo se le salvaron noé y su familia a los demás jehová los ahogo bueno pero dejemos a esa que ese concepto de dios a un lado vamos a hilda pues que si lo que quiere dar es gracias para eso no necesito ni hipnosis da gracias ya no pero es como vivir cosas no solamente dar gracias sino como como vivir entonces apreciar el regalo de vida que tengo eso sí apreciar la vida entonces otra cosa es que yo nunca termino lo que empiezo yo empiezo los proyectos de negocio proyecto de escuela de trabajo y siempre así como lo empiezo muy muy entusiasmadas y lo dejo los veo sin ninguna explicación y eso es para todo para algunas cosas eso es para todo si más y que usted a su hijo lo empezó y no lo terminó bueno yo creo que eso es lo único que que va a lo único usted empezó muchas cosas le ha terminado listo siguiente cómo manejar la frustración y el fracaso quisiera aprender a todo esto es frustración y el fracaso eso me paraliza cuando hay un fracaso quiero que mi padre me perdone no fui no fuimos una buena hija culpa con mi padre quisiera poder aceptarme como soy o sea como como fui creada no me gusta no me quiero no me gusta mi cuerpo no me gusta nada de mí o sea me miro al espejo y veo algo menos que basura sea un rechazo total hacia una falta de amor por mí misma de autoestima listo quiero yo pasé en mi niñez una niñez muy traumática fui abusada por un vecino yo recuerdo cuando tenía como 5 como de 5 a los 8 años no recuerdo exactamente la edad entre mis 6 a 12 años no recuerdo exactamente ni me interesa saber quién pero quiero olvidar que me fui infectada con una enfermedad de transmisión sexual y eso marcó mi vida para hasta el día de hoy yo no tengo paz yo he tratados de olvidar eso pero no puedo olvidar eso no es que no se va a olvidar nunca se va a olvidar eso pero pero lo menos que recordarlo y que no me duela porque eso sí eso sí yo no sé yo no sé ni cómo pasó ni quién fue yo solamente sé que de buenas a primeras resulte con eso y fue algo muy fuerte porque pase por un tratamiento médico es muy grande pero nadie nunca me explicó nada yo apenas yo no recuerdo si yo tenía menos mucho menos de 12 años tendría que estar como entre los 6 a 9 por ahí entonces todavía yo puedo sentir las curas que me hacían los médicos las cosas que decían como llenaban la sala de ese hospital donde yo estaba para para que los demás pasantes o estudiantes que estaban ahí me vieran y eso mientras más días me pasan más me atormenta yo no yo de verdad no sé quién fue ni quiero saberlo pero quiero olvidar olvidarlo no bueno pero por lo menos el dolor exacto porque por ejemplo ahora mismo se lo estoy contando y estoy mal o sea eso me crea como una eso me hace temblar y yo vivo con eso todos los días de mi vida entonces he tenido varios matrimonios pero todos mis matrimonios han terminado porque yo tengo muy mala relación y o sea con mis relaciones yo sé que bueno se necesitan de dos para que funcione o fracase pero pero yo sé que yo he tenido mucha 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 parte en que fracase mis relaciones porque yo empiezo muy bien muy entusiasmada muy enamorada muy apasionada y así como como hay un tic tac que enciende y apaga una luz así mismo me enciende y así mismo me apago con mis con mis relaciones muy mala relación con los hombres es duermo demasiado ahora mismo es yo pudiera pasarme un día una semana no sé cuándo día durmiendo dormir 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 y cansada cansada mi autoestima nunca he tenido autoestima nunca me valorado soy muy insegura siempre siempre estoy cansada y con sueño una sensación de amargura y tristeza y desaliento y pero mentigo usted está leyendo muy rápido y yo os creo muy despacio ah donde se quedó cansada oh si siempre estoy muy cansada y con sueño y y una sensación de amargura tristeza desesperada tremenda digo muchas mentiritas de esa mentirita que dije son blanca pero que no me gustan porque la mentira es mentira es mentira como pero muchas muchas mentiritas chiquitas forman una mentira grande Por eso mismo Y eso no me gusta Porque la mentira es mentira como quiera Pero eso se ha hecho ya un hábito en mí O sea, llego tarde y digo Hoy había mucho tráfico, se me ponchó Una goma del carro Mentiras así No son mentiras que yo pueda decir Que le hacen daño a otra persona Pero que no me gustan Eso quisiera quitarlo de mí Si llegué tarde, digo, bueno, llegué tarde Porque me desperté tarde No tengo que no decir, pero me salen O sea, me salen así esas excusas Ya automáticas Soy muy fantasiosa Fantaseo mucho, pero Con las cosas que quiero lograr en la vida Pero no hago nada para lograrme Tengo un pánico a manejar Antes yo manejaba, pero últimamente Tengo un pánico a manejar Pero un miedo a manejar para mí Es un sufrimiento ahora Y yo estoy desarrollando un trabajo Un trabajo que necesito manejar Y también quisiera como encontrarle El propósito de mi vida Porque al día de hoy Si no fuera por mí O que tengo Nada me atara a mí A este mundo Hubiera yo ya Ya acabado con mi vida Y le das las gracias a ese Jehová Entonces, ¿dónde estaba ese Jehová Cuando naciste? ¿Dónde estaba ese Jehová Cuando el vecino? ¿Dónde estaba ese Jehová? Yo siento a usted No le doy gracias a ese Jehová A ese que usted llama Jehová Quiero perdonarme a mí misma Porque en mis tiempos De mi juventud Yo viví una vida muy despreocupada Y muy promiscua Es algo de lo que me avergüenza Y me arrepiento todo el tiempo También me hice varios abortos Eso sí es importante Sí Y eso mientras más días me pasa Más 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 me duele Vamos a arreglar eso Porque ese sí es importante Ese punto Sí No he sido una buena madre Aunque todo el mundo dice que lo soy Pero en el fondo Es que todo el mundo Tan mentirosa Los chinos ni siquiera la conocen Los rusos ni entienden tu idioma Yo ni siquiera sabía que tú existías Dice que todo el mundo Ese cuento no lo creyó ni usted Sí Pero los que me conocen Ah, los que lo conocen Veinte personas Y eso es todo el mundo Sí Pero Yo no me considero que fui una madre buena Ni me considero que he sido Una buena hija Ni buena hermana tampoco Yo maltrataba mucho a mis hermanos Cuando estábamos pequeños Mucho, mucho Es algo De lo que yo quisiera perdonarme primero Y después Poder pedirle perdón a ellos Yo empecé a trabajar a los catorce años Y tenía como ese deseo de superación Me levantaba a las cinco de la mañana Trabajaba, tenía dos y tres trabajos Pero De buenas a primera A partir del 2013 Que fue cuando yo empecé con esos problemas Todo se me esfumó O sea, quiero lograr las cosas Pero no hago lo que tengo que hacer para lograrlo Porque yo me la paso durmiendo Y yo antes me levantaba a las cinco de la mañana Y ahora a veces son las cuatro de la tarde Y mi mente me dice que me levante Pero mi cuerpo no me responde Aquí estoy escuchando Estoy escuchando Ok Entonces Yo quisiera poder volver a ser esa mujer Que se levantaba temprano Que hacía sus quehaceres Que iba a la escuela Que trabajaba Que leía Pero ahora No Esa yo quiero hacerlo aquí en mi cabeza Pero el cuerpo y mi cabeza No están conectados Me pasan muchas cosas extrañas Cuando duermo en el día, por ejemplo Yo sueño que Que me forzan a tener relaciones íntimas Pero una cosa rara es que nunca es con hombres Sino con mujeres Y cuando yo despierto de eso Cuando yo como que recobro la conciencia Porque es algo como que pierdo la La voluntad Cuando logro como Como reaccionar Yo siento mucha repulsión De esa situación Mucha cosa Y a veces siento presencia Como de entidades extrañas Siento como que alguien se me acuesta En mi cama Yo vivo sola Yo vivo sola Duermo sola Sin embargo Siempre siento que hay alguien Al lado mío En mi casa En mi casa de niña En la casa de mis padres Se sentía Se sentían muchas cosas pesadas Y yo pensaba que solamente era yo Que lo sentía Hasta que un día le pregunté a mis hermanos Y me dijeron que ellos también lo sentían Yo acostumbraba a bromear mucho con mi papá Cuando él llegaba de trabajar Él era agricultor Y un día me pasó algo muy extraño Yo vi que mi papá venía A lo lejos Y me escondí detrás de una puerta Y cuando fui Supuesta Agarrarlo a él Agarré algo así Pero que se Se deshizo en mi mano Mi papá no estaba Pero yo sin embargo Vi que era él que venía Cuando yo fui a abrazarlo Que lo agarré con mis manos Yo sentí que lo agarré Pero fue algo como que se fue Como Se deshizo en mi mano Como si hubiera sido arena Así como cuando la arena Se escurre de las manos Otra cosa muy extraña Que me pasó Es que Semanas atrás Yo estaba meditando Pero con los ojos abiertos Pero ya tenía los ojos abiertos Y vi Por la Entre la sombra Por debajo de la puerta Como por el piso Venían entrando unas Eran como Como unas sombras Pero es como cuando Hay humo Pero eran muy negras Eran nueve Yo las conté Entró una Entró la otra Entró la otra Se posicionaron así Encima de mí Y yo levanté la cabeza Así Y las vi Ahí Y yo sé que no fue Mi imaginación Porque yo tenía Los ojos abiertos Entonces Tengo muy mala memoria Muy buena Que se acuerda De todo eso Que me está diciendo Esa sí Esa memoria sí Pero la La reciente La que Por ejemplo Termino un libro Yo leo Por lo menos Uno o dos libros Al mes Y termino un libro Y si usted me pregunta Que decía el libro Ya yo no me acuerdo A los dos días Ya no me acuerdo Que decía Entonces Quiero aprender A quererme A tener fuerza De voluntad A aceptarme A aceptar a lo demás A vencer el miedo De hablar con la gente A tener fe En lo que hago Y en que yo lo puedo lograr A perdonar Y a perdonarme El pasado Que he vivido No me deja vivir Mi presente Y a dejar la pereza Dejarla Yo pensé Que la quería retirar Sí eso Retirar Retirar La pereza Como entendí Dejar la pereza Sí Sí Yo Como le decía Yo empiezo un trabajo Ahora mismo Yo estoy sumida En una situación económica Muy difícil Pero es por eso No retengo ningún trabajo Empiezo un trabajo Hoy a las tres semanas Lo dejo Sin que nunca me han botado De un trabajo Yo lo dejo Y Yo tengo Tratamiento por depresión Y Tioci Tratamiento obsesivo-compulsivo Desde el 2014 Y por ataque de pánico Y por ataque de pánico Comienza como una película A ver qué va a venir Qué va a pasar O sea Yo lo veo así como Como si me lo entregaran Muerto O con un accidente O mi hermano O mis hermanos Y eso Me causa una serie de angustia Y unos temblores Y una Y una Y una sensación De Insoportable Del estómago A la garganta Que yo no vivo Todo el tiempo estoy así ¿Cómo se llama tu hijo? Luis ¿Cuántos años tiene Luis? 28 Va a cumplir mañana Listo Y Algo que leí Que usted me envió Que dice Con una pregunta Que le hacían Que dice Que en la terapia Es posible superar El bloqueo económico Entonces Yo leí esa respuesta Que usted vio Y Y Y La última El último La última oración Dice que La hipnosis Es una herramienta Que a nivel psicológico Nos ayuda A eliminar la pereza Mejorar la motivación Por el estudio Y el trabajo Y retirar bloqueos mentales Y esa En síntesis Esa es una de las principales cosas Que yo quiero Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi padre Listo 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 Entonces vamos a comenzar Ponte cómoda Cierra los ojos Ajá Haz de cuenta Que estás en Santo Domingo Y vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento El momento de tu vida Es el momento Que te marcó Puede ser un momento Con tu papá O cuando eras niña O triste Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso Que elegiste para pensar Imaginar O sentir Uno Uno Dos Recuérdalo Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Dónde estabas? Cinco Uno Uno estaba con mis hermanos más pequeños los dos dos de mis hermanos más pequeños estábamos bañándonos yo los estaba bañando un canal que pasaba por el frente de la casa yo no estaba contenta porque lo tenía que bañar y estaba bañando a mi hermanito lo estaba bañando pero a mi hermana no estaba ahí y se cayó yo la vi que se cayó ahí en el canal se iba por el canal la vecina la sacó cuando mi mamá la vecina se lo dijo me dieron una paliza mi papá puso mi amaro de las manos y me colgó de una de una viga de la cocina después me dijo que me iba a quemar y me puso madera que yo estaba colgando de las manos me puso madera debajo de mí pero pero no la aprendió solamente la expuso y luego me bajó y se fue y tú creíste que sí que era cierto que te iba a quemar sí perdonas a ese bromista por estar haciendo esas chanzas esas bromas tan pesadas sí no es el primer mentiroso porque yo conozco otra que a veces se viste de rojo vive en Nueva York y tú y yo sabemos que también dice mentiras o sea que ese no es el primer mentiroso ni esa de rojo va a ser la última mentirosa conclusión perdonamos al papá de la mentirosa sí perdonémosla por decir mentiras y ahora sí sigue la broma dile que como queman esas llamas que te estás quemando vamos sigue la broma a ver si se asusta ay sí sí cómo se siente el calor eso hazle creer que sí sí a ver si se asusta porque se le convirtió en verdad la mentira oh sí cómo quema pues aprovecha de una vez esas llamas para que quemes también las mentiras que tú habías dicho de una vez quema todo eso eso es basura sí tira todo eso allá a la candela todas esas mentiras que dijiste sí se va a hacer tremendo afogado claro aprovecha y tira los miedos de una vez también para qué o quiere guardar algún miedo de esos de recuerdo o para hacer un llavero no 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 que cuente llavero el día de mañana si necesita un llavero conseguirme uno nuevo si necesita el día mañana un miedo conseguimos uno bueno para estrenar pero miedos viejos para qué no tira todo eso a la candela mira como hace chispas cada que tiras eso a la candela como tú no no lo vea eso como crispetas así y hace chispitas tira todo eso sí qué otro miedo vas a tirar esa candela miedo a manejar tíralo también qué te puede suceder en el mundo hay 527 mil millones 323 mujeres que manejan imposible que usted sea menos que esas 527 mil millones 323 mujeres a un lice de choco el problema no es suyo el problema es de la insurance company de la compañía de seguros no es que los mecánicos también necesitan trabajar los que tienen pinturas también necesitan vender si no se chocan los carros entonces cómo se mueve la economía nacional mire todos los que dependen de un carro los empleados de la compañía de seguros los médicos del hospital los pintores los pintores en los talleres los que venden los repuestos hasta los policías que van a atender el caso mire todo lo que se mueve con un choque y usted no sería la única y además usted ya sabemos que no es su problema es problema en la compañía de seguros para eso la está pagando o usted no está pagando el seguro sí no, no dejele eso a los del seguro eso no es su problema usted dedíquese a lo suyo dedíquese a su hijo dedíquese a atender a sus adultos mayores tiene todo eso ahí a la candela ¿qué otro miedo vas a retirar? el miedo a hablar con la gente pero primero miremos qué te puede hacer la gente si tú hablas si estuvieras en la edad media y tú le hablas a la gente te acusan de bruja y te queman viva en una fogata apagada pero usted no está en la edad media si tú eras en la inquisición y le hablaste a la gente entonces oscuras en nombre de Jehová te torturan porque ellos creen que a Jehová le gusta la tortura entonces te aplican la inquisición te estiran te rompen los huesos te echan aceite caliente en los oídos pero usted no está allá si estuvieras en el viejo oeste norteamericano y tú le hablaste a la gente entonces esos indios sius chiroquis navajos pieles rojas te empiezan a disparar flechas y te amarran a un caballo salvaje que corre por la pradera pero usted no está allá esos vaqueros te ahorcan esos cowboys pero usted no está allá si estuvieras en alguno de estados de Estados Unidos donde tienes la silla eléctrica y tú hablaste a la gente entonces te sienta en ese sillón lo conectan al tomacorriente y esperan a que te pongas como un chicharrón dominicano pero usted no está allá ¿qué puede suceder en la época moderna en New York si tú speaks to the people? no, nada ¿qué te va a suceder? lo más que puede suceder es que te digan I don't understand you please speak too many too many in Spanish please es lo máximo que puede suceder y te preguntan where are you from? ah, Dominican country it's nice y tú les contestas sí, it's nice it's bonito y ya empieza la conversación eso es todo entonces vamos a imaginar unos momentos en el que estás hablando a la gente pero yo pregunto ¿esa gente a la que le vas a hablar orina? sí ¿hacen popó? sí ¿tienen un esqueleto de huesos metido en un costal de piel? sí ¿tienen mocos en la nariz? sí ah, entonces sí, ya yo sé qué es lo que es la gente háblales a esos esqueletos borrados en piel con tripas por dentro y caquen el colon mientras tú les hablas yo tomo café ok hola, buenos días buenos días ha notado qué lindo día es hoy yes beautiful nice day ¿y cómo ha sido su mañana hoy? this morning is cold but I think at the afternoon war a little sí sí ha sido un día muy frío hoy yes sabes que sabes que te vi y y vi algo muy positivo en ti que quizás podamos pueda yo compartirte mi oportunidad mi oportunidad mi oportunidad de negocio que estoy desarrollando el día de hoy yo sé que quizás está un poco ocupado pero te voy a dar mi tarjeta para que si te interesa seguir la conversación me llame y yo puedo visitarte yes 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 I think so I will call you next week ok bueno espero tu llamada entonces gusto conocerte ok ok bless you bye bye mira como lo hiciste bien como una campeona es que como no una campeona aquí tiene el como super ahora campeona que otro miedo vas a tirar a la candela el miedo que pasen cosas malas con mi familia con mi hijo ah no depende de lo que te llames cosas malas a ver un ejemplo de una cosa mala un accidente por ejemplo pero un accidente leve o grave grave listo o sea se murió la persona y se fue para el cielo el malo que se haya ido para el cielo no o tu hubieras preferido que siguieran este purgatorio porque nosotros sabemos que esto es un purgatorio vean los presos que están haciendo en la cárcel están purgando penas que le dieron a ese perro que tenía lombrices le dieron purgante o sea que también está purgando o sea que esto aquí es un purgatorio en cambio el que ya se murió usted ya sabe se fue para el cielo a disfrutar de la vista eterna de Jehová entonces eso no es malo sí es malo que se haya ido parando de Jehová que lo estaba llamando no porque vuelve donde es su creador exacto entonces tío estamos de acuerdo tío pensamos parecido que otra cosa pensabas que era mala que tenga un accidente y queden discapacitados como yo veo yo trabajo eso y veo como a veces la gente sufre por sus discapacidades y a veces también los familiares no los quieren no los cuidan tiene que ir un extraño a su casa a cuidarlo entonces ahí entro yo en escena listo tú piensas así porque trabajas en unos centros para eso pero qué piensa la persona que trabaja en un centro vacacional y ve toda esa gente feliz tirándose en la pool swimming sintiendo the sun en your body en his body bueno donde lo quieras sentir al fin y al cabo es el sol de ellos no es mío piensas muy distinto esas personas entonces yo te pregunto quisieras pensar como una persona que maneja un centro de minus válidos o quisieras pensar como una persona que maneja un centro vacacional como el que maneja un centro vacacional entonces qué problema hay si eso está en la imaginación usted puede imaginar lo que quiera al fin y al cabo es imaginación y no la mía entonces imagínese todo lo positivo de en adelante lo bueno lo mejor es que sus pensamientos merecen lo mejor usted por qué escoger pensamientos regulares o malos cuando usted es libre de pensar lo que quiera o a usted la obligan a pensar no no a usted no la obligan a pensar o sea que usted puede escoger los mejores pensamientos porque usted se los merece ustedes sabemos que sí entonces mientras yo tomo café coloque en tu mente los mejores pensamientos del mundo no del mundo no del universo yo tomo café mientras tanto mientras tú llenas tu cabeza de pensamientos positivos y vamos a encontrar ya en qué momento de tu vida actual o anterior se originó ese temor a un accidente observa si en alguna vida pasada te accidentaste o a alguien cercano a tu familia yo voy a contar de uno a cinco y lo encuentras uno dos tres cuatro cinco yo trabajaba en una compañía donde tenía un compañero de trabajo muy querido ¿cómo se llama? Víctor Cruz él era como un hermano para mí un protector pues vamos a saludar a Víctor porque no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que él tenía él tenía brazo pero no era pierna él tenía oreja pero no era nariz la comunicación ahora con Víctor va a ser espiritual mente intuitiva mente telepática mente a través de tu mente salúdale y pregúntale ¿cómo está? ahora mi puchulico me estás bien él dice que sí que él está bien perfecto ahora sí pregúntale todo lo que quieras o dile lo que le quieras expresar he sufrido mucho desde ese día que vi esas fotografías ¿cómo quedó? ¿cómo quedó el cuerpo? a escrever a cuerpo vea el otro día yo fui a la peluquería a que me cortaran el cabello y después de que yo vi todo ese cabello tirado en el suelo y todo cortado y wow todo ese cabello cortado y tirado en el suelo y sí pues que ese cabello no soy yo pregúntale a Víctor que si él está sufriendo está sufriendo ¿tú estás sufriendo? no dice que no mira Víctor no está sufriendo en cambio la amiga estaba sufriendo por unas fotos unos trozos de papel con algo ahí pintado conclusión ese sufrimiento ya lo necesitas ¿lo tiras también a la candela? sí dile a Víctor que te ayude a tirar entre los dos tiran más rápido eso y mucho língua ayúdame a tirar este sufrimiento que se queme que me deje vivir más ahora que ya sé que estás bien oye Víctor estoy intrigado tu amiga porque te dice pucho lindo es que así le digo así me dice mi esposa a tu esposa te dice pucho lindo entonces tu amiga también te dice lo mismo sí sí porque yo siempre le digo a ella que mi puchulinga y ella son las dos personas más importantes que tengo aquí en este país oye Víctor tú conoces a Hilda mucho más que yo ¿qué consejo le das hoy a tu amiga del alma? a tu pucha linda también que sea feliz pues dale la orden ordenaselo dile que tiene que ser feliz a partir de hoy a partir de hoy tienes que ser feliz tienes que ser feliz la vida es muy corta exacto vive ahora que estás viva porque ya muerta ¿para qué? ¿para los gusanos? no, no, aprovecha ahora que estás viva para levantarte temprano disfrutar el amanecer el vuelo de los pájaros los colores de las mariposas los rayos del sol al pasar por los árboles por la neblina la brisa el sonido del mar lo alto de las montañas la nieve ahora que estás viva ya muerta ¿para qué? ¿para los gusanos? oye Víctor yo voy a leer lo que escribí con Hilda a ver tú que le aconsejas en cada punto quiero ser positiva la más positiva de todas las optimistas pues dale gusto víbrale todo ese cuerpo con energía positiva todo por todos los rincones del alma para que ella hoy aprecie todas las cosas de la vida porque para las cosas de la muerte ya va a tener mucho tiempo para apreciarlas pero ahora son las de la vida levantarse temprano escuchar el canto de los pájaros ver el vuelo de las mariposas el amanecer el sol y luego por la tarde el atardecer en el horizonte del mar tantas cosas que tiene para ver ¿listo? sí Hilda quiere a partir de hoy terminar algunas de las cosas que empieza todas no porque si las termina todas entonces ¿qué se pone a hacer mañana? si ya todas las termino hoy no que termine alguna y mañana otra y pasa mañana otra pero todas no las puede terminar no hay que se nos aburre ¿listo? sí punto siguiente a veces tenía sentimiento de frustración le cambiamos eso por otro sentimiento el de frustración por menstruación o se lo cambiamos por otro distinto en vez de menstruación por otro distinto cambiamos lo por otro distinto alegría felicidad entusiasmo sí ¿listo? entonces cambia la frustración por entusiasmo por energía por reto motivación listo punto siguiente tenía temor al fracaso fracaso en los pueblos costeños nuestros significa golpe con un frasco fracaso realmente sería frascaso pero como los costeños a veces recortan las palabras ellos no dicen frasco ellos dicen fraco por lo tanto un golpe con un fraco es un fracaso entonces le retiras ese temor que tenía sí retiras dígaselo quiero aceptarme como soy no me quiero cuando me miro al espejo me veo fea como la bruja del 71 dime la verdad Víctor ¿Hilda es fea o es bonita? es muy hermosa entonces dígaselo dígaselo que es muy bonita eres muy bonita eres bella inteligente o es tonta muy inteligente entonces también dígaselo eres muy inteligente muy inteligente punto siguiente en la niñez la niña fue abusada por otro niño un vecino eso ya pasó hace mucho tiempo hace como 40 años o más ¿a dónde estará esa niña? yo pienso que esa niña ya ni existe ¿a dónde irían esos dientecitos? ese esquelético que tenía la niña esas tripitas ¿a dónde irían? o sea no existe ¿qué hacemos con eso Víctor? esperamos a que a los gusanos se le coman todo eso dentro de 39 años o se lo retiras de una vez para la candela no hay que liberarla de eso ¿cómo le parece? guardando antigüedades ahora con estas pandemias del coronavirus guardando cosas viejas que no sirven ni siquiera para hacer un llavero no retírale todo eso que le sucedió a la niña esa niña no existe sí ayuda ayuda a la barrera a limpiar eso a Hilda que lo recuerde ya como algo neutro como algo que le pasó a una niña que ya no existe con otro jovencito que ya tampoco existe y dos cosas que no existen no existen listo sí vamos a hacer una prueba Víctor Hilda regresa a esos momentos de tu niñez y observa si encuentras algo que te haya marcado mientras yo tomo café recuerda algunos eventos de tu infancia estábamos mi hermana y yo jugando con mi papá él está acostado y nosotros lo estábamos peinando poniéndole adornos en los cabellos y mi papá se duerme se durmió o sea que fue una niñez bonita agradable sí qué bonito y cuando te bañabas allá al frente la casa también te gustaba sí ah no fue una niña muy bonita y jugabas con los vecinos y las vecinas no jugaba mucho no no me gustaba jugar mucho con los vecinos ajá pero sí jugábamos con mis hermanos muy bien también me dijeron no sé si sea cierto que tú participarte en unos cursos de enseñanza de anatomía a unos médicos pasantes y que tú colaboraste con sus estudios con sus grados con sus títulos recuerdas algo de eso porque antiguamente usaban conejillos de indias en la facultad de medicina pero fueron así tanto tantos conejillos para tantos médicos que estaban saliendo que llegó un momento en república americana que no encontraron conejillos de indias y entonces entendí que le hicieron una propuesta un ofrecimiento a una joven bonita que si ella quería participar en ese estudio médico anatómico y entiendo que esta joven dijo que sí y después entiendo que se graduaron muchos médicos en república americana y lo que aprendieron de anatomía de en fin de muchas cosas en parte se lo deben a esta joven que tú sabes quién es o no sabes quién es estoy pistas vea hagamos un ejercicio le voy a dar otra pista a ver si descubre quién es imagina que es Halloween fiesta de disfraces y esta joven está disfrazada de conejillo de indias y entonces va a ir a la facultad de medicina va al hospital y aprovechando que llegó un conejillo de indias porque estaban muy escasos van a hacer prácticas con ese conejillo de indias ya tienen muchas pistas ya si sabes quién es la joven sí quién es soy yo exacto ahora que sabes que tú contribuiste a todo ese conocimiento médico ¿cómo te sientes? me siento bien ellos quizá aprendieron a ayudar a otros claro imagínate todos los que aprendieron cuántas vidas salvaron después a cuántos partos atendieron porque ellos sí podían haber practicado con muñecas de plástico maniquíes pero no es lo mismo un maniquí que un conejillo de indias sí entonces vuelve a ese momento mientras yo tomo café que estoy interesado en saber qué fue lo que pasó y cómo te sentiste y cómo te veías disfrazada de conejillo de indias me sentí asustada me sentí asustada no sé qué me pasa pero hay mucha gente me quedó muchos doctores y está mi papá y mi mamá y estoy en una camilla todos me miran y me ponen boca abajo por eso y hablan y dicen cosas que yo no entiendo ah, porque yo estaba hablando en terminología médica están dando explicaciones a los pasantes para que aprendan y me duele y hay un médico que he enojado pero yo no entiendo que por qué déjame hablar con él ¿cómo se llama? no sé el médico que está ahí no sé cómo se llama no recuerdo déjame yo hablo con él doctor le voy a hacer una pregunta yo poco entiendo de términos médicos la paciente que está ahí tampoco me podría explicar de modo que yo entienda qué es lo que sucede con esta niña esta niña tiene muchos signos de abuso y tiene una enfermedad de transmisión sexual es una niña tiene 8 años y eso me enoja doctor usted sabe si a esa niña le han dado amor afecto no, no creo quisiera dar usted un abrazo para que la niña se tranquilice sí vamos doctor mientras tomo café abrásela para que la niña sienta confianza doctor entiendo que usted está aprovechando el caso de la niña para dar una cátedra a todos estos pasantes de que hay que cuidar a la niñez de que hay que evitar situaciones de riesgo ahora qué sigue con la niña cuál es el paso médico para lo que usted me dice de la enfermedad de transmisión sexual ya la ciencia médica tiene cura sí la vamos a tratar entonces explíqueles eso a la niña porque ya está imagínese desorientada una niñita de 8 años que va a saber qué es eso dígale que es un jarabe o que es una pastillita o que es una inyeccioncita que le van a poner bueno te vamos a curar aquí no te asuce y vamos a hacer y vamos a hacer lo mejor por ti te va a arder lo que te vamos a poner y duele mucho y el tratamiento va a ser un poco largo pero te vas a curar te vamos a curar doctor me gusta eso que usted le está diciendo positivismo te vamos a curar no importa que nos demoremos un poquito eso relaja a la niña eso la tranquiliza y muy bueno que le advirtió que le va a doler porque la niña es guapa la niña es valiente hildita ya sabes el tratamiento que te van a hacer sí eso entonces colabora con la ciencia médica que estos pasantes de medicina aprendan ya no necesitas y disfrarte con ello de indias si quieres te lo quitas si quiero quitarme eso quitarte y disfrarte ya no lo necesitas sí que admiren tu cuerpo que lo vean mira que bonito así era así era Eva la compañera Adán en ese tiempo que con ellos de indias iban a ver nada ahora Hilda vamos al final del tratamiento avanza en el tiempo ¿listo? sí entonces ya cierra ese capítulo ¿ya? ese capítulo en el diario de tu vida si quieres lo guardas de recuerdo ya como algo neutro o si no te interesa ese capítulo lo tiras a la candela al fuego lo voy a quemar entonces tíralo al fuego y observa como se van quemando esas páginas ahí sí algo tan viejo que hasta coronavirus debía tener para la basura con eso para el fuego ¿listo? listo ahora vamos a otro momento estoy mirando aquí a ver qué más encuentro había tenido varios matrimonios pero tomé experiencias de ellos y ahora estoy libre disponible ¿cerramos también los capítulos? sí ciérralos también para el fuego con eso ¿o los quieres guardar de recuerdo? no los quiero de una vez quema ya todo eso punto siguiente estaba durmiendo demasiado estaba eso significa eso significa que ya no que a partir de hoy vas a disfrutar los amaneceres los atardeceres la naturaleza los conejos el canto de los pájaros la nieve todo punto siguiente punto siguiente antiguamente tenía una sensación de amargura de tristeza pero cosa curiosa ya la sensación de amargura se consiguió se convirtió en sensación de dulzura y lo que era tristeza ya percibo que es toda alegría ¿cómo te sientes? bien claro respirando sintiendo el aire antiguamente decía mentiritas y a veces mentirotas ¿qué hacemos con eso? guatemal de una vez para el fuego con eso sí víctor tu amiga quiere saber cuál es el propósito de su vida díselo de una vez ser feliz tu propósito es ser feliz bueno Hilda grábalo en tu mente y en tu corazón mi propósito es ser feliz bueno Hilda llegamos a un momento bien interesante vamos a platicar con tus bebés para preguntarles si te perdonaron pregúntales con tus bebés que caractere si te perdonaron claro es me perdonan por haberlo matado matado entonces prometen no volverlo a hacer no lo volveré a hacer y como penitencia por eso cinco abrazos pero no cualquier abrazo abrazo ordeoso poderoso y cariñoso vamos, mientras tomo café date cinco abrazos como penitencia punto siguiente cuando dormía a veces soñaba que estaba así como en un ring teniendo un combate de lucha libre con otras mujeres y nos tiramos al suelo, nos levantamos, están combatiendo como hemos visto en televisión o en cine lucha libre femenina lucha libre femenina lucha libre femenina pregunta quién era, si era víctor, era tu papá o era algún antepasado que era un protector, era tu protector, entonces vamos al punto siguiente bueno, pues ya no veo punto siguiente observo que ya todo ha sido retirado haz un análisis, una introspección como dicen ustedes en inglés un scan de tu body a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar quisiera pedirle perdón a mi padre pues hazlo de una vez salúdalo así me perdona como está dice que está bien y dice que sí que me perdona Eso, abrázalo Bueno Luis, ya que llegaste Te toca a ti despertar a tu hija Bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre Te encargas tú de despertarla, sí o sí Sí Bueno Luis, hágale mientras yo espero aquí Despierta esa hija bien contenta, bien feliz Llena de happiness Por todas partes Que le salga la happiness, la alegría hasta por las orejas Gracias 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 ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Bueno, te hago la pregunta Para el avance de la psicología Para enseñanza de otros ¿Permites compartir esta experiencia? Pero si me pixela La pixelo Entonces Espero un momento Yo suspendo la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!